Es importante tener en cuenta estas recomendaciones, 19 horas con 49 minutos, retomamos la información de nuestro país para contarles que Ecuador será sede de los premios Latinoamérica Verde que busca resaltar los proyectos ambientales ejecutados en 24 países del mundo. El acto se realizará del 23 al 25 de septiembre. 1.054 proyectos fueron presentados para esta premiación, de ellos 332 son 100% ecuatorianos, iniciativas de compatriotas y entidades que buscan una armonía con la naturaleza. El premio es una vitrina, es una plataforma de comunicación directivista trayendo medios especializados de todas partes del mundo, está viniendo un equipo de producción en donde además de esto se va a hacer un especial de 30 minutos que saldrá en toda América Latina. De los proyectos en nuestro país, 140 se encuentran entre los mejores y ya han sido desarrollados en 16 provincias. Se trata del evento que será el más importante de América Latina, que significa el reconocimiento de las mejores prácticas ambientales y que marca el liderazgo de la región. Para nosotros este será un programa permanente, estamos decididos a llevarlo a cabo cada año, a situar los fondos necesarios cada año. Los premios Latinoamérica Verde se efectuarán entre el 23 y 25 de septiembre en Guayaquil, con la participación de 24 países. 25 expertos analizarán los proyectos bajo cinco criterios, la aplicabilidad, el impacto directo e indirecto, el impacto financiero y que se trate de una propuesta innovadora. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.